Música 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 Nosotros nos organizamos en escalafón para que todos trabajáramos por lista llevamos al pueblo ¿Como se llama la escuela? Música Yo lo tenía como décimo ayuntamiento del municipio de Rosarito pero ya ya como no era municipio Entonces ahí le va encenada Cuando comenzamos la escuela fue cuando le dije a los compañeros es el momento ya sabemos lo que nos está ayudando Tijuana y Rosarito es el momento de pedirle a el municipio de Ensenada su apoyo nos formamos un grupo de 12 personas de las cuales ahorita ya fallecieron eh este que fue la familia Croswe pues familia Croswe ¿Algún otro? Este fue el Yane Croswe el Pacho Croswe eh este el Ale Croswe eh todos pioneros de aquí ajá contadores de mero aquí no andaban los machados ahí los los machados pero pues muy poco los frecuentados yendo hasta allá ¿verdad? eh ok bueno pues formándonos ese grupo fuimos y atocamos la dependencia la a a Ensenada y nos dicen al al presidente o delegado o no sé este este total de que nos recibió muy amablemente pero nos cortó las alas dijo señor ¿El alcalde? ¿Sí? ¿Quién era? eh eh eso es lo que no me acuerdo es muchos años treinta y dos años ¿Quién sería? eh pero más o menos con el ochenta y tantos ¿no? ¿Sí? eh este dice con todo gusto les ayudaría pero ustedes no son de aquí eh ustedes pertenecen todavía no pero van a pertenecer porque se va a hacer municipio Rosarito pero pertenecía a Tijuana eh 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 así es por lo tanto dice no puedo darles ayuda cuando venimos le dije ¿Qué le pedían ustedes? material 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 para eh como bloques cemento arena todo para construir que para construir la escuela la primaria la escuela Tijuana no más puso el terreno o como o sea ya la había hecho el municipio de Tijuana ¿no? no no había nada aquí no había nada pero yo sé que primero la vinieron a poner la escuela la escuela pero antes pero pero eso lo hizo oh